¿Cuáles son los beneficios de contar con un correo corporativo si eres una empresa? Hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 666. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, en el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento. Y, en fin, a todos aquellos profesionales y empresas que quieren poner a punto sus negocios, de estar en el mundo digital, estar en internet y generar esa confianza necesaria para que por ese canal puedan vendir nuevos prospectos. Ya saben, de eso se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Así que, pues bueno, hoy estamos un lunes más, lunes 12 de abril del 2021. Espero que arranquen con todas las ganas, con toda la energía esta semana y que, pues bueno, toda esa planificación, que seguro lo van a hacer, se pueda plasmar de la mejor forma, ¿no? Y, pues bueno, hoy, como les decía, estamos un lunes más. Hablamos en el segmento de emprendimiento, de negocios, sobre cuáles serían los beneficios del correo corporativo. Y aquí, justamente, quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que en algún momento les llegó un correo de alguien, de alguna empresa y, pues, revisaron y revisan que está con arroba gmail o arroba hotmail. Sí o no, que ya les genera una, no sé si desconfianza, algo como que no está completamente organizada esa empresa por dentro, ¿sí? Pues bueno, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, la importancia de tener un correo corporativo. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten katiaman.com, donde a través de la agencia podemos implementar a todos aquellos profesionales y empresas que quieran desarrollar estrategias digitales personalizadas para su negocio, ya sea que quieran a través de mentorías o a través de nuestros servicios, o también pueden visitar la academia, que ya estamos con los cursos al aire, visiten, nos revisen todo el material, todo el contenido que estamos sacando justamente para generar esas nuevas habilidades digitales que hoy por hoy es importante para todos los que hacemos negocios hoy por hoy. Y bueno, vamos a volver con el tema del día de hoy y es que, bueno, antes de eso quería comentarles algo muy particular que, bueno, ahora estoy grabando desde la cocina porque me tocó hoy cocinar y pues, pues son cosas, ¿no? Ya les iré comentando. De hecho, este viernes les comentaré todos los trajines que me tocó pasar este fin de semana, así que espérenlo en este videoblog que estamos sacando los días viernes. Bueno, en fin, vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son los beneficios de tener un correo corporativo? Pues bueno, vamos a arrancar desde que es esa primera impresión y esto va a aplica cuando tú ves por primera vez a alguien y si le ves, pues digamos, no tan arreglado o pues con los zapatos sucios o no cuidado su cabello o la ropa, en fin, todo esto, todo esto te genera una impresión, ¿no es cierto? Lo mismo, esa misma similitud te trae, si es que una empresa llega a proponerte o te envía alguna información a tu empresa con un correo de Gmail, de Hotmail, de Yahoo, bueno, del de turno, aquellos correos no corporativos que son gratuitos y que claro, la gente lo que pone es el nombre de la empresa arroba gmail.com. Pero sí que sí, esto da la percepción de que es una empresa que recién está empezando, que es un emprendedor y que no está mal, ojo, no está mal. El tema es que hoy por hoy, si quieres tú llegar, tener una buena presencia, generar ese, proyectar ese profesionalismo es sí o sí importantísimo de que tú puedas tener esa buena impresión. Y esto genera, sí o sí te genera la confianza que necesitas brindar a tus clientes cuando envías un correo, obviamente súper bien redactado, pero cuando la gente ve el correo, pues sea el nombre, información o algo y el arroba el dominio de tu empresa. Esto ya de por sí te genera justamente que tú proyectes una imagen corporativa, una imagen más seria, una imagen donde ya hay una, un trabajo detrás que no es improvisado y que hay justamente ese profesionalismo. Ayuda justamente a generar esa comunicación efectiva, ¿ya? Entonces, bueno, y sin contar que, pues, si tienes un buen hosting, ¿sí? De hecho, bueno, ahí les comento que yo trabajo con SiteGround, es una empresa internacional que realmente trabaja muy bien el tema del servicio de hosting, que para aquellos, aquellas personas que ya están en esta, dice, bueno, sí, lo quiero hacer, pueden desarrollar su web y cuando desarrollan su web solicitarles que les generen un correo corporativo y qué mejor que este correo corporativo esté enlazado con la interfaz de Gmail, por ejemplo, donde tú tienes tu correo de toda la vida y en una sola interfaz tienes el correo, digamos que personal, con el corporativo para enviar y recibir correos de tu, de tu trabajo, ¿no? Esto ayuda muchísimo incluso, incluso justamente el tema de la gestión interna, cuando lo sabes hacer, hacer una buena auditoría, un buen control. Así que sí les invito a todas las empresas que se planteen realmente, si quieren proyectar profesionalismo, dar una buena impresión, generar esa confianza de que hay un trabajo detrás de esa empresa, de que hay un trabajo de dar lo mejor y de ir, pues digamos, puliendo todos estos, digamos, componentes internos. Esto se ve dentro de el tener un buen correo corporativo. Porque, y les puedo decir que yo a lo largo de las asesorías o las mentorías con algunas empresas, empresas que yo habría pensado que son empresas ya consolidadas, del rato del rato se nota de pronto la falta de gestión de procesos internos y que igual te siguen enviando por un correo de Gmail de turno, donde no tienen una buena presencia digital. Esto realmente, realmente sí que sí, digamos que son todos, toda esa suma de componentes es lo que estás proyectando de tu empresa. Así que, ojo, ¿qué quieres proyectar? ¿Cómo está ahora en este momento tu empresa en relación a los demás? Si realmente tú quieres subir de nivel y hasta incluso conseguir mejores clientes, es importante sí o sí que trabajes casi adentro, que hay muchos factores. Y dentro de esto será, pues, que tengas tu correo corporativo y, por qué no, tu sitio web y una buen branding y una buena marca con, sobre todo, que proyecte bien tu propuesta de valor. Así que, espero que haya sido de su agrado este podcast y nos vemos el día de mañana con una fabulosa entrevista que no se la pueden perder. Un fuerte abrazo, nos vemos.